Buenos días queridos estudiantes de la escuela elemental, que bueno estar aquí nuevamente con ustedes y vengo miren a celebrar con ustedes la semana puertorriqueña, estoy muy contenta porque miren esta es una de mis semanas preferidas, así que les invito a que le echen un ojo a esto que vamos a estar compartiendo sobre la tradición de vejigantes, ¿alguno de ustedes conoce esta tradición que celebramos en Puerto Rico? Pues mira, si conoces un poco o quisieras conocer un poco más, te invito a que junto a mí conversemos acerca de la tradición de vejigantes ¿verdad? Que se celebra en Puerto Rico y también leeremos el cuento vejigante masquerader de Lulú de Lacre, así que te invito no te despegues porque miren después del cuento voy a estar ofreciéndoles un mini taller acerca de cómo crear una careta de vejigantes ¿verdad? Lo que muchos también conocen como máscara ¿verdad? Así que les invito miren yo estoy súper contenta porque esta semana de puertorriqueña vamos a estar disfrutándola mucho junto a los maestros y nuestra biblioteca, así que no te despegues y conoce más sobre los vejigantes Hola, qué bueno que estás aquí, que esto quiere decir que quieres aprender un poco más acerca de lo que son los vejigantes ¿verdad? Y yo estoy muy emocionada porque a mí me gustan mucho las actividades culturales puertorriqueñas y por eso hoy quiero traerte un poquito más de información acerca de lo que son los vejigantes. Te pregunto ¿alguna vez has escuchado sobre los vejigantes? O quizás los has visto en alguna actividad puertorriqueña, en algún festival o en alguna fiesta navideña o en alguna actividad en la capital de San Juan? Pues miren, los vejigantes son estas personas que se visten ¿verdad? Con un vestido ¿verdad? De dos colores. Algunos de ustedes si recuerdan, en la obra de navidad que se realizó el año pasado en diciembre de 2019, hubo algunos estudiantes de sexto grado que se vistieron con piezas de vejigantes. Utilizaron careta ¿verdad? La careta que típicamente es la imagen que les presenté en la presentación para que vieran y visualizaran que es un vejigante, aquellos de ustedes que no lo sepan. Pues algunos estudiantes se vistieron ¿verdad? Utilizaron esa vestimenta para participar de la obra navideña. Así que aquellos que recuerdan los estudiantes que estaban en sexto, pues podrán un poquito visualizar lo que es un vejigante. Así que te preguntaba si sabías que era un vejigante ¿verdad? Porque miren, los vejigantes utilizan estas máscaras brillantes ¿verdad? Con muchos colores y que son alusivas a este pueblo de San Juan. ¿Ok? Así que muchas de ellas son utilizadas en festivales para una actitud cultural ¿verdad? Así que para entender un poquito de dónde vienen los vejigantes, pues miren, la respuesta radica en la historia de Puerto Rico. Esa historia de Puerto Rico lo que nos presenta es esa mezcla cultural que nosotros tenemos ¿verdad? De español, taíno y africano. Así que esta tradición de vejigantes se remonta a la historia de la España medieval ¿verdad? En una España de hace muchos muchos años atrás en las que había muchas luchas ¿verdad? Y dentro de esas luchas ¿verdad? Hubo personas que se se vistieron de manera particular para protestar ¿verdad? Y dejarse saber quizás su incomodidad y de ahí viene un poco esta figura del vejigante. Sin embargo, aquí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico se percibe de manera distinta. Así que esa tradición que llegó de la España medieval ¿verdad? Se mezcló con todo aquello taíno y africano. Por lo que aquí en Puerto Rico los vejigantes para nosotros representan una festividad ¿verdad? Una celebración cultural en la que estos vejigantes ¿verdad? Que son ellos con sus atuendos ¿verdad? Y sus caretas van participando de los festivales e interactuando con la gente, bailando y siendo parte de esa actividad cultural. Así que en resumen, aquí en Puerto Rico los vejigantes constituyen una celebración cultural que muchos de nosotros disfrutamos cuando vamos a San Juan, cuando vamos a lugares como Ponce y Loíza. Así que en estos lugares, como Ponce y Loíza, se realizan unos festivales que ya mismo les voy a decir los nombres y junto a la bomba, la plena, el tambor ¿verdad? que son ritmos que vienen de África y la aportación de los taínos en cuanto a la máscara ¿verdad? Porque los taínos utilizaban sus distintos atuendos para cada una de las ¿verdad? de sus reuniones en los yucayeques. Así que esa mezcla de todo esto es lo que nosotros ahora festejamos aquí en Puerto Rico. Así que los vejigantes bailan al son de la bomba y la plena y utilizando estas máscaras decorativas que también nos vienen un poco de los taínos para festejar en estos pueblos y en estas celebraciones y festividades. Así que estas festividades que se celebran aquí en Puerto Rico y en las cuales participan muchos vejigantes con sus caretas y con sus vestimentas se llaman ¿verdad? el Carnaval de Ponce. Este carnaval les invito a que busquen un poquito más de información y la fiesta de Santiago Apóstol o Festival de Santiago ¿verdad? tiene por ahí dos nombres que se celebra en el pueblo de Loíza cada mes de julio ¿ok? Así que les invito a que busquen un poquito más de información y ahora me gustaría que pasemos a nuestro mini taller ¿verdad? Ya que conocemos un poco más acerca de los vejigantes les invito a que participen de este taller. Les voy a estar dando unos pasos que yo he realizado para que ustedes también realicen su careta de vejigantes ¿ok? Así que recuerden que la careta que estaremos haciendo es una careta un poco más sencilla a la que muchas personas hacen en estos festivales ¿verdad? porque los festivales son caretas mucho más elaboradas y los materiales son materiales más duros ¿verdad? más fuertes. Así que nosotros estaremos haciendo una careta sencilla. Así que te invito y luego compárteme la careta que realizaste en tu hogar ¿ok? Así que gracias por participar. Te veo en el taller. Hasta luego. Hola nuevamente mis queridos estudiantes. Aquí les traigo un poco de la vestimenta ¿verdad? La vestimenta de los vejigantes ¿verdad? Ahora sí pueden conocer un poco mejor cómo es que los vejigantes se visten ¿verdad? Y les voy a mostrar que ya yo tengo por aquí, miren, ya he comenzado mi careta de vejigantes. Así que luego les voy a dar un poquito más detalles de cómo va a estar quedando esta careta de vejigantes ¿ok? Y ahora quiero invitarte, no te despegues, que ahora vamos a compartir el cuento vejigante masquerader. Así que no te despegues para que conozcas un poco sobre este cuento que te va a encantar ¿ok? Es para todos, desde Kinder a Sexto. Así que disfrútalo.